Hola a todos los que siguen las coberturas de Radio Gráfica. Estuvimos este martes en la Facultad de Sociales, que está en el edificio que está ubicado sobre la calle Santiago del Estero, donde organizaciones gremiales, organismos de derechos humanos, movimientos sociales, estudiantiles y otros actores de la vida social argentina realizaron un encuentro donde acordaron movilizar cuando se trate la ley bases en el Senado de la Nación. Bueno, en estos días se encuentra en debate. Fue un encuentro inicialmente convocado por organismos de derechos humanos que fue creciendo en volumen y que tuvo la participación de dirigentes como Pablo Moyano, Sergio Palazzo de Bancarios, Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores, Hugo Cachorro Godoy, CTA Autónoma, Alejandro Gramajo de la UTEP, Sonia Leso de CETERA, Carla Gaudensi de FATPREM, entre tantos otros que asistieron. También, obviamente, destacar la presencia de Tati Almeida, que fue la encargada de cerrar el acto. Fue una jornada que tuvo, en cuanto a su dinámica, fue la de un plenario con la intervención de muchísimos referentes, no solo de los que mencioné, sino también de muchas otras organizaciones allí presentes, en donde la coincidencia era el repudio a la ley bases y la necesidad de tomar la acción y movilizar el día que se trate en el Senado. Vamos a repasar los testimonios de esta cobertura que hicimos junto a Lucas Molinari. Mi nombre es Leonardo Martín. Pero la unidad se demuestra con los hechos, no con las palabras. Y pienso que lo estamos demostrando, estamos demostrando la resistencia que hay que seguir haciendo. Los hechos lo están demostrando. Las marchas, el 24, el de las universidades, el de los sindicatos, el 8, el Día de la Mujer. Y eso hay que seguir haciendo. Hay que ganar las calles. Tenemos incluso, es la obligación que tenemos, no solamente yo como madre, en nombre de todas las madres y de la mesa de organismo. Todos aquellos que tienen un poco de conciencia, además de tomar las calles, ir a ver a los gobernadores, a los diputados tibios, que algunos directamente parecen panqueques, pero para eso estamos nosotros, para ir a verlo, que den la cara y demostrar a este gobierno que tenemos, Dios mío, que realmente, si bien perdimos una elección, pero no nos han vencido. Ya no te digo ir a apretar ni extorsionar a los senadores. Muchas veces, cuando estos senadores o gobernadores hacen campaña en sus provincias, cantando la marcha peronista, con los cuadros de Perón Evita, muchos en los sindicatos de las provincias les apretamos las sedes para que hagan campaña, y después cuando nos llevan al Congreso, se cagan en los subtrabajadores de las provincias que lo han votado para defender lo que tiene que representar. Creo que tenemos una fecha histórica, la próxima vez que se trate en el Senado, tenemos que llevar adelante una gran, pero tiene que ser masiva, movilización, rodeada del Congreso de la Nación, y exigirle a los senadores, y exigirle a los senadores y senadoras, que una vez por todas, lleven adelante una ley, primero rechazar esta ley, que es una ley malísima, no quiero ser malas palabras, porque si no después Clarín sale diciendo que es una ley de mierda, que perjudica a los argentinos, que perjudica a los recursos naturales, que vuelve el impuesto al trabajo, que quieren eliminar las indemnizaciones, creo que tiene que ser un motivo suficiente para que miles y cientos de miles de trabajadores y trabajadoras ese día movilicemos al Senado de la Nación. Ese es el compromiso como dirigente de la CGT, seguramente los demás compañeros y compañeros de otras centrales sindicales van a acompañar, como todos los sectores nacionales y populares. Y para terminar, un mensaje a lo que está pasando dentro de nuestro espacio, que es el Partido Justicialista, muchas veces lo he dicho, muchachos déjense de hinchar las pelotas, pelearse por los medios de comunicación, que la gente está mal, la gente le da más bronca cuando peleamos, hagamos el debate que nos merecemos y una vez por todas pensar en el proyecto del país que le vamos a dejar cuando nuevamente volvamos a ser gobierno. Ese es el mensaje de la CGT, disculpa al compañero Dair que no pudo venir, manda saludos y prepararnos, organizarnos y confrontar con un gobierno que confronta con lo que menos tiene y con los trabajadores. Es muy básico el programa de la derecha, siempre ha sido tremendamente básico, es una transferencia de ingresos, literal, del bolsillo de las clases medias y de los que menos tienen, hacia la rentabilidad de los sectores corporativos. Siempre fue así. Lo que hacen es no trepidar en ningún instrumento, sea legal o no, para lograr ese objetivo. Y porque un día antes del primero de mayo decidió ir a fondo con una ley que le quita los derechos a los trabajadores. No hay posibilidad de que esa ley sea mejorada porque no hay un solo artículo de la misma que favorezca ni a los trabajadores ni a los intereses nacionales y populares. En cada artículo hay un negocio y en cada capítulo está la firma de los estudios jurídicos de las grandes corporaciones argentinas. Lo único que queda es movilizarnos y yo les pido que no decaigamos, que no pensemos que estamos agobiados y que nos viene ganando la pelea. No nos viene ganando ninguna pelea porque nos movilizamos hacia tribunales con los compañeros de las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales y logramos que le declararan la ilegalidad o por lo menos la cautelar que no prosperara el capítulo vinculado a la reforma laboral. Nos movilizamos y logramos que retirar el proyecto de ley ómnibus original de diputados y estoy seguro que el día que lo trate senadores, si somos millones en la calle, cientos de miles en el Senado, vamos a lograr que no tenga validez y que sea rechazada la ley. Muchísimas gracias compañeros y compañeros. Decirles que atravesamos un momento de desfinanciamiento de la educación que no tiene antecedentes, además con una política diseñada y planteada desde los medios para desprestigiar la educación pública. Hay una campaña feroz. Todos estos hechos hacen que estemos viviendo un momento muy difícil, con rebajas salariales, con situaciones muy pero muy complejas. Hemos decidido, en el último plenario de secretarios generales de CETERA, movilizar el día que se trate en el Senado de la Nación la ley de bases. Entonces, planteamos claramente que se tiene que rechazar, no me voy a extender en los capítulos, pero sí quiero decir que hay un tema que tiene que ver con las jubilaciones, vienen por el régimen docente, vienen por nuestras jubilaciones, vienen por la jubilación general y vienen por cada uno de nuestros derechos. Así que tengamos como objetivos a corto plazo que se rechace esta ley, la ley de base, que avancemos sobre el DNU, que miremos con mucho cariño a todo nuestro pueblo, a quien está al lado, que está sufriendo. Yo no tengo recuerdo de ver tanta gente en situación de calle, no tengo recuerdo de escuchar cada cinco minutos que se abren los tachos de basura de la puerta de casa, no tengo recuerdo de que golpeé tantas veces la puerta por día pidiendo alimentos y ropa para vender, no hago un recuerdo inmediato en mi vida de transitar en un país en donde los comercios están plenamente cerrados, no tengo recuerdo de haber enfrentado a la policía tantas veces como la hemos enfrentado en estos cinco meses, no tengo recuerdo de haber vivido lo que están viviendo nuestros compañeros de las organizaciones sociales, que no solo están siendo allanados, porque la persecución empieza justamente cuando hay una suspensión del derecho, el derecho a la comida, el derecho al trabajo, el derecho a organizarnos. Y como tenemos un país para defender, porque tenemos a las madres, porque tenemos a las abuelas, porque están los hijos, porque están los familiares, porque tenemos memoria, porque nosotros y nosotras crecimos justamente con la bandera de la justicia social, porque crecimos enbanderados por Néstor y Cristina, tenemos un proyecto de ley para derrotar, tenemos un DNU para tirar a la mierda, y tenemos todas las conquistas en frente, porque además de eso tenemos que organizarnos, porque el año que viene les guste o no les guste a ellos, los vamos a enfrentar en las urnas y les vamos a dar un batacazo, porque nuestro pueblo tiene que poder volver a organizarse para poder tener la posibilidad de ser una amplia mayoría que pueda pensar estructuralmente en el otro y no abandonarnos, a seguir peleando, a movilizarnos, vamos todos y todas, no solamente al Senado, sino a todas las plazas de nuestro país. Esta convocatoria, no solo del movimiento obrero, no solo de la CGT, de las CTAs, de los organismos de derechos humanos, del movimiento feminista del cual somos parte, también es importante que estemos acá, y en este momento donde se está por tratar, la ley basa en el Senado, donde se quiere privatizar RTA, que es radio y televisión argentina, la televisión pública, la radio nacional, que llega a todos los puntos del país, es necesario garantizar la soberanía. Por lo tanto, como dijo Pablo, es importante que cada representante del pueblo, porque los senadores y senadoras, los diputados y diputadas son representantes del pueblo, esas bancas no le pertenecen ni a un partido político ni a nadie, le pertenecen al pueblo argentino. Por lo tanto, tenemos que exigirle que voten en favor del pueblo argentino, y eso es rechazar la ley de plano, rechazar las privatizaciones a las empresas públicas. Es por eso que es necesario que nos movilicemos, pero también, ayer, en el marco de las actividades que hacemos en los acampes de Telam, estuvieron los compañeros de Aerolíneas, estuvo Juan Pablo Obrey, estuvimos hablando de hacer una vigilia, de una carpa de todas las empresas que están para ser privatizadas, para mostrar ahí que no se pueden privatizar todas las empresas públicas y por eso me parece que es una propuesta que podemos llevar adelante todos y todas, seguir instalando carpas, carpas de lucha y resistencia para transformar la Argentina que necesitamos, que es esta patria, que esta patria no la podemos vender. Gracias. Porque acá está en juego el destino de nuestro país, porque este gobierno, como bien lo han planteado diferentes compañeros y compañeras, tanto con el DNU como con la ley y bases, están tratando de construir una ingeniería legal para saquear a nuestro país. Si nosotros no le ponemos un freno a este gobierno, que se lo vamos a poner si somos capaces después de esta asamblea de activar todos los organismos de base en cada una de nuestras fábricas, de nuestra universidad, en la secundaria, en las unidades productivas, en los barrios, para movilizar a más de 2 millones de personas a lo largo y a lo ancho de toda nuestra Argentina, para demostrarle al gobierno y a aquellos que tienen que votar en el Senado que este pueblo bajo ningún punto de vista se va a resignar a entregar este país. ¡Gracias!